¡Receptivo! Llegó en Zacatecas ¡Llechihuahua! Ahí estamos, tenemos presentes la gente en Madrid Otro estado, nomás a Re Sapiens Los saludos son gratis Aquí en el Scottumbra, ACC Ahí estamos, a la gente de Nota Bela, Televisión Televisión, Televisión ¿Ca dónde? La Luz Sabrina, aquí estamos, un saludo Un saludo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ánimo! 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 Mil amigas de tus amores, de mi hijo te quiere No sabe de casa, de nadie eres feliz No va a lo que se hace, y nunca no te está ahí No te iba caminando, sin saber de que te ir No te iba caminando, sin saber que iba a sufrir Y eso es el pueblo de la sierra, se dice que me gusta el chiquero, tío No porque acuerdos, de mi nombre que cree No recuerdo los consejos, de mis planes que olvidé Son besos enteros, y yo empezo a recordar De mi viejo espejo, de la voz de la humanidad Su bendición me dejó, y alguien me quedó conmigo Alguien a sufrir, y me voy a hacer a su ¡Viva! 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 Traigo la vida en un hilo Amar en ese barrio donde tengo mis creencias Amar queriendo matarme Pero no me derrumbo mientras Dios Me den licencia No ando cargando pistola Si Dios anda conmigo para que Quiero puñales Si no me toca, me toca Y si a mi no le toca el menos le temo Para los rivales ¡Ánimo! ¡Fuera! ¡Fuera! Ya salga la luna y hay estrellas en el cielo ¡Fuera! 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 Se quedan cinco en la cárida y seis en la camiñera Alcanza a llevarse cuatro antes de que se muriera La muerte me está llevando y se va a ser y me está hecho Porque si uno de los ricos no llegaría a diez por ciento Mata Granado, Mendoza, se ha sido aquella zona Los bienes donde quedaron, nadie supo tu labor ¡Primo! 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 Eso viejote, eso primo, cuadra la esperanza, la sicaria, ahorita salen los corridos. Los abrigo la gente de Luz Mendoza, muchísimas gracias primo. Avanzando y esos son los papagos que cabran, abriste. Al que merece el de Luz Mendoza, dice primo, ese pinche coño te aparente. ¡Hola! ¡Viva! Sorpresa llegó el reo, sorpresa llegó el reo, quería llevarse mis pollas, quería llevarse mis pollas, pero yo llegué primero, sorpresa llegó el reo. ¡Viva! ¡Cuidado a las gallinas, se llaman que yo! ¡Hola! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!